Probablemente recuerdas la serie Dinosaurios, un clásico de televisión de los años 90. Pero, ¿recuerdas el capítulo final? Un final apocalíptico que podría repetirse para la humanidad. Por si acá te contamos a través del episodio final de esa serie infantil lo que está sucediendo a nuestro planeta. Spoiler alert. La última aventura de la querida familia Sinclair se da con lo que aparentemente es un pequeño cambio en el ecosistema. La migración de una especie de escarabajo que debía encargarse de comerse las amapolas no sucedía. El motivo, la explotación industrial del pantano donde solían reproducirse estos animales, por una empresa que solo tenía en mente el beneficio económico y donde trabajaba el padre de la familia. La solución fue ignorar las voces que pedían se remedie el daño ocasionado al pantano. Es un escarabonche. Es más, es el último que queda. Porque a los demás los mató la corporación, yo lo digo. La ruda búsqueda de ganancias ha resultado en una total destrucción de un ecosistema completo. Del cual yo soy una parte. Y por el contrario, se decidió utilizar la brillante idea de un herbicida proporcionado por la empresa, porque lo digo yo, para así acabar con las amapolas. ¿Cuál fue el resultado? Que se quedaron sin plantas. ¿Y qué hicieron los dinosaurios al respecto? Nada, sé que sea demasiado tarde. Respuesta correcta. En nuestra realidad, los seres humanos estamos generando el calentamiento global a través de actividades que producen gases de efecto invernadero. Como el uso intensivo de combustibles para transporte, industria, comidas, etc. Y la tala y quema de la selva y los bosques. Estos gases terminan calentando el planeta a una rapidez y sobre límites nunca antes visto, generando lo que se conoce como cambio climático, que por si acá vivimos actualmente sus efectos. Inundaciones provocadas por el fenómeno del niño. Sequías más frecuentes en la sierra, mayor cantidad de huecos y deslizamientos, aumento de temperatura, deshielo de los glaciares, pérdida de la biodiversidad y más. Lo que no solo afecta a nuestra economía, sino también y principalmente nuestra salud. Los dinosaurios empezaron a alarmarse porque no tenían que comer. Así es, una de las principales actividades económicas que son perjudicadas debido al calentamiento global es la agricultura debido a la escasez del agua y las sequías. ¡Nada! No podemos vivir de churritos. ¡Ya sí! Es así que decidieron forzar de nuevo a la naturaleza para poder solucionar sus problemas. Generaron explosiones para formar nubes que les dieran agua. El ecosistema se resintió de tal forma que intentando solucionar el problema, los dinosaurios provocaban su propia extinción. Lo único que consiguieron fue que se congelase su mundo a causa de la nube de polvo que los privó de la luz del sol. Por si acaso, según datos de la NASA, en 1880 la temperatura media del planeta era de menos 0,16 grados centígrados y recién en el 2016 y 2020 se vio por primera vez que la temperatura superaba el grado centígrado. Según el último gran informe del panel de expertos vinculados a la ONU, si seguimos como vamos llegaremos a final de siglo con 4,4 grados centígrados. Por si acaso, si pasamos los 2 grados centígrados, una consecuencia inevitable será destrucción, la desecación de la Amazonía y la pérdida irremediable de este ecosistema. El padre Sinclair, atemorizado, llama al empresario que dio todas las ideas, pero estaba muy ocupado pensando en cómo gastaría todo el dinero que había ganado con la venta de productos para el frío y comida chatarra. Ya no había más ideas de lo que nunca fue la solución. Por ahora mi mayor problema es tratar de averiguar qué hacer con tanto dinero. En nuestra realidad, los gobiernos del mundo se reúnen para buscar acuerdos y evitar que se siga calentando el planeta a pesar de que ya se conocen soluciones. Entre ellas, las más importantes son forestación y reforestación, la eliminación del uso de combustibles fósiles en el sector de energía y transporte y cambiarlo por energías renovables y reducción de la sobrepoblación. Sin embargo, no son muy cómodas por los países más contaminantes como China, Estados Unidos y la India, porque esto da mucho, mucho, mucho billete. Por ello, ante problemas globales, soluciones globales. La CO26, que es la conferencia sobre calentamiento global de la ONU más grande e importante en Escocia, se desarrolló hasta el 12 de noviembre. Aunque parece que nuevamente no traerá ningún cambio real a las causas y consecuencias del calentamiento global. Además, es alarmante que los presidentes Xi Jinping de China, Jair Bolsonaro de Brasil, uno de los países que por si acá más emisiones tiene en Latinoamérica, y Vladimir Putin de Rusia, no hayan asistido a la cumbre. Pero no son los únicos. Tampoco lo hizo el presidente Pedro Castillo. La ausencia del presidente en esta importante cumbre es por lo menos problemática, debido a que el Perú es el tercer país más vulnerable a los efectos del cambio climático después de Honduras y Bangladesh. Y cuando esto suceda, vamos a necesitar del apoyo y colaboración internacional. Definitivamente, este es un evento que ha tenido que ser priorizado en la agenda del presidente. Es la primera vez que un presidente peruano no asiste a la cumbre. Al final de la serie, el padre pide las inútiles disculpas por su actuar y por haber confiado ciegamente en el progreso y la tecnología sin sentir respeto por la naturaleza. Lamentablemente, el más afectado fue el nene consentido y a la vez el que menos entendió lo que estaba sucediendo. Te entendemos, cielo. ¿Qué entendemos? Papi estuvo a cargo del mundo y no supo cuidarlo bien, ¿sabes? Y ahora parece que no quedará mucho mundo para ti, para tus hermanos, para poder vivir. ¿Nos vamos a mudar? Por si acá, así como ciudadanos tenemos la obligación de tener estilos de vida más sostenibles, también estamos en la necesidad y deber de exigir a nuestros gobernantes que tomen acciones políticas para enfrentar esta crisis. Ya que como sucedió con el bebé consentido, quienes pagaremos los platos rotos, seremos las generaciones más jóvenes. Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Recuerda darle un like y compartir el video si crees que la información que presentamos es valiosa, importante y necesita ser escuchada por más personas. Recuerda suscribirte al canal de YouTube de Huayca para más contenido por si acá. Nos vemos. Chao. Chao.